Y esto va para ti Ya Vaico El teclanista gigante Saber donde estas y como estas quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón sincero Ya nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo se, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo se, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón sincero Ya nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo se, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo se, yo ya no puedo vivir Y ahí está el sabor Delante Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo se, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo se, yo ya no puedo vivir Sin ti lo se, yo ya no puedo vivir Sin ti lo se, yo ya no puedo vivir